Santiago del Moro en confesionario, estoy impactado. Santiago del Moro entró a la casa de gran hermano y se dio el gusto de pasar al confesionario para brindar sus sensaciones y hacer un pedido. Estamos muy bien. Estoy muy feliz. Los conocí cuando entraron, pero verlos acá. Punto me impacta. Es ver a una familia funcionando. Hay olor a casa, a tuco, la casa está limpia y a ellos se los ve bien a pesar de sus internas. Fue lo primero que dijo Santiago en la mítica habitación. Estoy impactado con la comunión, la convivencia y la tensa calma que hay por momentos porque estamos en la gala de eliminación, continuó la figura de Telefe. Quiero darte la bienvenida y decirte que es un placer tenerte en casa, le respondió el ojo que todo lo vea del Moro. Gracias por permitirme entrar en cada gala y por dejarme ser parte de esta familia maravillosa. No me di cuenta de que era tan grande, es más grande que lo que se ve en pantalla. Respondió Santi, para después volver a destacar el orden y la limpieza del lugar. GH le preguntó al conductor qué sintió cuando cruzó la puerta. Es como cruzar el umbral entre la realidad y otro mundo con el tiempo detenido. Esta casa te envuelve, te gana y te come, expresó el presentador de Telefe. Quiero venir a dormir acá alguna noche con los chicos, obviamente sin revelar datos. Le pidió por último Santi a gran hermano, previendo que eso puede pasar dentro de poco o en una posible próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!